Seis años sin amor. Muy extraño, doctor, porque yo mismo fui al hotel con una fotografía de su esposa y los empleados la reconocieron. ¿Será que yo puedo hablar con ella? Ella no está. Mire, Luzirina, ni Camilo ni Simón son responsables de las acciones de Manuela. Así que hay que tratarlos bien y con respeto. ¿Entendido?